Sigue a la casa, uffa. ¡No te mudes! ¡Quierete quieto! ¡Quierete quieto! ¿Lo viste, Mate? Me lo crucé una vez cuando salí a la escuela. Hola, Mate. Soy papá. Te puedo dar faena que entraba a las 4 de la mañana. Carga o mantenimiento. ¿Qué haces levantando caja, papá? Haciendo las cosas bien, amigo. Sí, ¿por qué no lo vas a ver, Altano? Estoy retirado. ¿Qué vas a terminar? ¿Muleando como todos estos giles? Se acabó, muchachos. El Lone cobra. No, pero pará, ¿no? No puedo esperar al Lone. Yo necesito la plata ahora. ¡Búfalo! Tano, que eres laburo, me imagino. ¿O me extrañabas? Nadie te extraña, Tano. El Tano era el último lugar que tenías que ir, Búfalo. No tengo un mango. Estoy cagado de hambre. No puedo ver a mi pibe. ¡Tal, arrancá, arrancá! Cuando me den la mía, te voy a pagar. Tano, organizó la pelea que el Búfalo me encargo yo. ¿Este quién es que me habla así? Hablé con el Oso. Me contó lo de Roberto. Que murió en un robo porque ustedes lo llevaron. El Tano organizó otra pelea por el título argentino. Perdés con Ferreira en el tercero. Y tenés tu deuda saldada. ¿De qué me estás hablando, Tano? Te caíste y te levantaste. Te caíste y te levantaste. ¡Tan, tan, tanie, tán, tán! ¡Vamos, tán, tán! ¡Vamos, tanie, tán! ¡Vamos, tán! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.